El presupuesto de la Policía Nacional para la seguridad suya y de nuestro compoblano es mayor que el presupuesto de salud pública, que es quien tiene que velar por la salud de todo el pueblo dominicano. Es lamentable pensar que nosotros tenemos una Policía Nacional para la protección de cada uno de nosotros. Y si dividimos ese presupuesto que percibe la Policía, usted le está pagando a la Policía Nacional promedio 10 mil pesos mensual por su seguridad. Si en su casa hay seis miembros, la Policía percibe 60 mil pesos por la seguridad suya y su familia. Lo que no percibe por salud. Lo que no percibe por salud. Yo que soy un enfermo con las estadísticas y los números, tú me has dejado sorprendido. Sigue, 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 porque la verdad es que está interesante. Nosotros aportamos en nuestro proyecto no a la eliminación de la Policía, sino a la descentralización del presupuesto que maneja la Policía.